Al estar próximo a conmemorarse los 131 años de vida institucional de la Escuela María Piedad Castillo de Leví, se ha programado algunos eventos para dar inicio a estas festividades. Este viernes 30 de junio, a partir de las 10 de la mañana, se llevará a cabo un pregón por las principales calles, que iniciará y culminará en este mismo centro educativo. La licenciada Melania Torres, directora de la institución, nos dialoga sobre la programación de estos eventos. Este viernes 30 de junio, tenemos programado realizar el pregón de inicio de festividades de la institución educativa al cumplir los 131 años de vida de creación. Luego, pues, para los días 3, 4 y 5 de julio, tenemos varios concursos que están organizados por la Comisión de Cultura. Aquí tenemos los concursos lúdicos en el subnivel inicial, tenemos lectura de pictogramas en primero, trabalenguas en segundo, dramatización sobre la vida de la patrona de la escuela en estudiantes de octavo año, concurso de dibujo y pintura para tercero, este es el 4 de julio, concurso de caligrafía en cuarto, concurso de lectura en quinto, concurso de poesías de la patrona María Piedad Castillo de Leví, con los novenos años. El 5 de julio tenemos el concurso de ortografía, concurso de poesía, concurso de oratoria, con la biografía de la patrona del plantel, con los estudiantes de DCI, eso tenemos para el 5 de julio. Luego de estos concursos, los estudiantes serán galardonados en la sesión solemne que se tiene prevista, efectuarla el 7 de julio a las 9 de la mañana en el Salón Auditorio Municipal. Premiados el día de la sesión solemne, que la vamos a hacer pues el día viernes 7 de julio a las 9 de la mañana, pensamos hacerla pues en el Salón Auditorio Municipal, ya que nos autorice pues el señor alcalde, eso tenemos programado, realizar algo muy bonito con la intervención de las autoridades especialmente del cantón, como es de nuestra directora distrital, el alcalde, bueno la comisión de tránsito, los estudiantes, y también pues invitarles a todos los padres de familia para que sean partícipes de estas festividades. El pregón será temático y contará con la participación de todos los niveles de la institución, quienes se están preparando para deleitarnos con números artísticos para este programa. La comisión de deportes con anticipación está reuniendo integrantes para la banda musical, que recorrerá el desfile en noviembre por fiestas de arenillas, por lo que ya están inscribiendo a los alumnos interesados. Vamos a salir de aquí de la institución por la calle 11 de noviembre, bajamos por la calle que está más allá, no me recuerdo, pero llegamos a la avenida principal que es la Reinel, a ver, Moncada, José Moncada, subimos por acá por la Vicente Rocafuerte y venimos acá a la escuela, ¿sí? Aquí en la institución pues habrá la presentación de unos bailes por parte de los estudiantes. Adicional nos comentó que desde el 2 de mayo se está trabajando en el proyecto Colmena, que vincula gran parte de la institución y sus alrededores.